Una grata sorpresa y es que estos humilleres en potencia no solo educan su paladar y su nariz con los mejores vinos de Rioja o Ribera del Duero, que da lo mismo, también lo hacen con otros caldos. Algunos tan básicos van a ver como el agua. Si olemos, directamente tiene notas calizas en nariz, no sé si lo sacáis. De hecho tiene notas bicarbonadas también. ¿Quién dijo que el agua es sinodora? Los alumnos del curso de sumillar de la Escuela Española de Cata le sacan sabor y a más de una cosa. ¿Y a qué huele esto? A mí personalmente me cuesta, como algo de azufre, yo creo. Entonces, si no sacas, habría que mover un poco para que a lo mejor, bueno, los aromas fueran saliendo. Que salen más, ¿no? Salen un poco más y yo creo que sí que esta es la de azufre. Entre otras cosas descubrimos que la nuestra, la de la capital, es de lo mejorcito. El agua de grifo de Madrid, concretamente, no es mala. Si tenemos en cuenta que tenemos un subsuelo lleno de granito, el granito es más bien insípido, no nos va a dar ninguna nota mala. Así que es cierto que si cogemos el agua de grifo y la dejamos durante un tiempo, ese agua va a terminar teniendo notas de fango, queramos o no queramos. Y un consejo de oro, conservar el agua adecuadamente puede ahorrarnos más de un disgusto. Este agua se ha pasado 15 días metida en mi coche a altas temperaturas, ¿vale? Quiere decir lo que hemos dicho antes, el plástico se degrada y directamente el agua empieza a tener tonos que no son buenos. Tras el agua, la cerveza hace su aparición en clase. Antes de probarla, una anecdótica introducción histórica. Esto era bebida de chamanes y de monjes y, en este caso, y de brujos. ¿Y era por qué? Pues que bebían esto y les acercaban a sus dioses, claro. Togían un colocón y, claro, así veían a Dios, identificaban con su espíritu en un águila. Con la lección bien aprendida, acatar con la técnica adecuada, claro. Tenemos que hacer esto. No agitemos el líquido, que se nos llena la boca de espuma. Sácame sabores, a ver. Acidad, un poquito. Y, sobre todo, la acidez está bien marcada. Entonces, siento que pasa muy bien, fresca. ¿Qué cualidades tiene que tener una buena cerveza, una cerveza como Dios manda? Mira, las cualidades tienen que ser, siempre creo, un equilibrio. Todo tiene que tener un equilibrio en la boca, que tengamos todas las sensaciones que nos pueda transmitir el producto y todas equilibradas, que no haya unas que sobresalgan sobre otras. Eso es lo genial, en cualquier producto, en cualquier cosa que tengamos que catar. ¿Cuualidades de las cervezas? Pues, dependiendo si vas a ser en verano o en invierno, pues, lo que es típico en ese momento. Es decir, en verano son las cervezas más frescas, un poquito más secas, porque nos apetece beber algo más frío. En invierno, un poquito más corpulentas, algo más pesadas. Y una buena noticia. Resulta que ahora la cerveza no engorda. Asegurado. No existe la barriguita cervecera. ¿Eh? No existe. No existe y soy yo, no, no. Y, perdón, y lo soy yo, yo lo voy a decir. Existe la barriga choricera, morcillera, callera, que es lo que acompaña, precisamente, a todo esto. ¿Eh? Y uno de los secretos para disfrutar de la mejor caña de cerveza es tirarla como se debe. Y en eso dicen que los hosteleros de Madrid son unos auténticos expertos. A eso mismo aspiran estos alumnos, grandes sumilleres en potencia.